Gracias por ver el video. Un saludo de Colacao lleno de energía y sabor. Ahora Colacao y crema de Colacao sortean las únicas camisetas oficiales de Mundo Basket 86. Participa y gana las camisetas oficiales de Mundo Basket 86. ¿Y tú cómo has conseguido esta camiseta? Pues tomando mucho Colacao. Colacao. Alimento oficial Mundo Basket 86. Mundo Basket 86. Mundo Basket 86. Mundo Basket 86. Mundo Microfac Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.